hola amiguitas y amigos qué tal hoy les traigo cómo hacer este labial bien rojo bien rojo color sangre muy fácil de hacer muy facilito y en otro vídeo tengo yo como hacerlo pero en rosa color rosa y este es rojo llevo días utilizándolo para probar a ver qué tal y me ha gustado mucho de verdad hice este y este entonces hacerlo chicas porque son con productos naturales los ingredientes que vamos a utilizar son muy se pueden encontrar muy fáciles chicas miren es les voy a decir que nos pueden sustituir si no tienen uno otro al final del vídeo voy a abrir este huevito de chocolate para ver qué tiene dentro por los mil suscriptores quiero darle gracias a todos porque todos formamos una bonita comunidad y mi agradecimiento a todos todos bueno comenzamos los ingredientes cera de abeja o cera de candelilla en este caso cualquiera de las dos puedes utilizar lo que es la manteca de mango si tienes y si no como les he dicho les voy a dar otras opciones puedes tener entonces cacao y si no pues el carité cualquiera de las tres mantecas ya les he dicho cualquiera de las tres entonces e que vamos a también utilizar pues aceites vegetales igual opciones jojoba puedes utilizar de semilla de uva también puede ser el aceite que tengáis por casa y chicas los colorantes como vamos a utilizar colorantes naturales igual podéis tener el zumo de la remolacha como ves aquí zumo de remolacha o rábano seco igual entonces comenzamos con los ingredientes a utilizar porque todo esto ahora lo voy a llevar al baño maría y les digo los gramos enseguida regreso también a a a a a a a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicas, aquí traigo ya todo bien diluido Y lo que queda es añadir los otros ingredientes que será el colorante, ¿verdad? Que tengáis, en este caso yo les recomiendo la remolacha o el rábano seco y demás Entonces, en un poquito de arrurrus, que si no conocéis el arrurrus es esto Es un polvito, miren, raíz de arrurrus muy finito Y ya en el colorante que tengamos, pues vamos a echar el arrurrus Y vamos a diluir un poquito ese arrurrus para que nos dé ese tono mate con el colorante Como veis Es muy facilito Si no tenéis el arrurrus no pasa nada, ¿eh? Da igual Pero, ¿qué pasa? Que este también le va a dar un tono mate Puedes utilizar a lo mejor, pues, el arrurrus Bien molido Bien colado y molido Igual, si no tenéis el arrurrus Entonces, chicas, pues, nada Unir El colorante Con la cerita Saben que mientras más Más colorante, más rojo va a quedar Yo voy a aprovechar aquí para que no se me quede esto así Aprovechar todo el colorante Todo, todo Verás que bonito queda Si ve que se está secando, pues, nada Puedes ponerlo de nuevo a baño maría Porque eso suele pasar, ¿eh? Yo no le aconsejo aceite esencial Porque el sabor que va a tener el labial es a cacao o a cojo Lo que ustedes tengan, ¿eh? Y yo le voy a echar unas goticas de vitamina E Pero Si tienes algún conservante, igual Pero como esto yo lo voy a utilizar Lo uso muy a menudo Pues no pasa nada, ¿eh? Entonces, chicas Mira como me he puesto De lo rojo que Que se pone este labial Tener preparado Yo he reciclado este plástico Porque Lo tenía aquí Era de cacao antes De manteca de cacao Un labial Y yo voy ahora Pues A echar aquí en el recipiente Si ves que se seca, chicas Pues hay que ponerlo de nuevo en baño maría Como me ha pasado a mí ahora Que lo voy a volver a poner en baño maría Para que ustedes vean Qué rápido se hace Chicas, como veis Se me puso un poco duro He tenido que retirarlo de nuevo Del labial Y si a ustedes les pasa Pues Lo que tenéis que hacer es Volverlo a poner en baño maría Un poquito Con cuidadito Que no pierda las propiedades Del aceite De la vitamina E Que le echaron Y ya está No pasa nada Entonces Si tenéis también Algún otro recipiente Porque siempre Siempre, siempre Les va a quedar Les va a sobrar Y pues Están estos Estos Que son muy cómodos También de utilizar Y así no se desperdicia Ningún tipo de De producto ¿Verdad? Van a ver Los rojos Bien rojos Que está este labial Y fácil de hacer Entonces El resto Que les quede Pues lo Limpiarlo Con un papelito Y ya está Esperar que se seque Y ya está hecho Nuestro labial Entonces Chicas Si les ha gustado Dejen los comentarios Ahora vamos a abrir El huevo A ver que tiene dentro Lo voy a dejar aquí Para que se vaya secando Y ya veis Bueno Entonces Vamos a abrir el huevo Por los mil suscriptores A ver que tal Siempre he visto Que las chicas Pues a veces Compran una tarta Pero en este caso Yo Pues un huevo Un huevo De chocolate Con los mil suscriptores Y este huevito Pues vamos a ver Que tiene Eh Tendré que buscar Un O se abre por aquí No sé Wow Ah pues mira Lo que tiene es Como algo Como es para niños Pues Como una goma O algo así Creo yo Entonces chicas Puede dejar los comentarios Es como un adorno O algo así Y felicidades De verdad A todos los suscriptores Que me dejan comentarios Y vienen por aquí Ya saben que El creyón He sacado el zumo Bien fuerte De la remolacha Igual Y yo lo que hice Fue agregarlo El colorante A la mezcla Y ya está Bueno Nada Deseo lo mejor Para ustedes Y que estén muy bien Adiós Adiós Adiós